Está saliendo Peñarol por Aguirre Garay Arranca el Vasco, eso es puesto de noche Tiro para que corra Rossi A contra la tribuna, mira, está Peñarol que busca el primero Deja otra vez para el Vasco, Aguirre Garay que engancha Va a soltar hacia atrás Viene el Barón para que la tenga otra vez Va al centro contra el Aria, ya tenemos tiempo cumplido Está corriendo Ramos, saca contra la Gember, son cero Peñarol se lo otorgue, toca más, atrás Entraba para Cepelini Y Cepelini saca más atrás para el que tiene Ramón Arga Y Aria le pega por bajo para que vaya a menudo Se lo toca Peñarol No se ve un espectador, se está haciendo la 30 Radio Nacional para todo el país, vamos a cargar, ganó, traba y pierde Y está saliendo Torquio, mira que peligro Está saliendo Torquio, mira que peligro Y va a largo el pelotazo Va a venir para Palacio, engancha y le pega Va Palacio, engancha y le pega Todo cambió a la derecha, pero ahí va a poner, pero ahí va a tiro Gol, 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 gol 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 de Torquio, largo para Aria En el manual de Robar y el contragolpe Estaba agazapado Fue a trabar, trabó Le ganaron a Gargano Lo esperó Pasó para afuera Pereira Le pegó arriba, le rompió el arco Le rompió el arco a Barso Y a los 46 Abre la cuenta Torque Darío Pereira Que le rompió el arco Que sacó un camionazo bárbaro Que atravesó la noche Que durmió al fondo del arco Abre la cuenta Torque Torque 1 Peñarol 0 Fundo al acero y sombra Llegando a todo el país y el mundo Bueno, empieza con un error de Gargano De triste partido En este primer tiempo Y después una jugada de contragolpe Espectacular Extraordinaria En la definición también Con un cañonazo Que pone en un acero Que En el trámite del partido No me sorprende Me sorprende si en lo previo Con un equipo Que ha jugado muy poco de Torque Aunque claro está Peñarol ha jugado también muy mal Increíble Cómo juega esa pelota dividida Gargano Le saca al pie al balón No va al tranque Intenta llevarse la pelota Cuando Catarote Sí Fue con fuerza Personalidad del 28 Buen traslado Excelente La apertura para Palacio Y el picante zurdo Cuando todos pensábamos Que enganchaba hacia adentro Y volvía a rematar No Miró por afuera Y apareció el 10 Darío Pereira El hombre del Montevideo City Torque Que tuvo una mala marca de Menoce Que se dio vuelta Cuando Darío Pereira Fue a definir No lo quería ver Parecía Menoce A la gran definición Del 10 Contra Rápida Sello perfecto Del Montevideo City Torque En la última Del primer tiempo Lo gana 1 a 0 Las 30 De 35 Se espera Le va pegando largo Corusión Se ha controlado A Menoce Lo logra controlar El zorro Matías Suárez Ahí está en el que cerramos Tira para el Gachi Larga Viene la gama de los 0 Y el espectro Está en Radio Nacional Son los futbolazones Sombratorque 1 Peñalol 0 En la fecha 1 Del intermedio Mañana estamos En el Francine Van a jugar Y 19 De 30 Nacional Defensor Está atacando Peñalol Viene para la venta Se va quedando Con el exantero Para Gargano Lo mató Con el pase Lo asesinó Está robando a Guzmán Le van sacando a Meder Que va para la venta Guardia Y terminó Y va para el chileno Allende Y arranca Allende Y Allende Le pega para Darío Pereira Está atacando Torque Va Pereira Sacó el centro Largo peligro Le va a quedar el remate Gol 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 Franco Nicola Gol Golazo de Torque Golazo de Torque Franco Nicola En otro contragolpe Bárbaro Se fue hace en medio A Barrio Pereira Sacó el centro Largo Se durmió el fondo Acomodó Se perfiló Y la puso Contra el ángulo Arriba Contra el vertical izquierdo A los 24 minutos Un golpe A la mandíbula De Cristal De Peñalol En otra Contra perfecta Nicola 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 En un golazo Bárbaro Torque Peñalol Peñalol Es lógico Es lógico también decir De que no es solo culpa De Gargano En esta anterior Porque el que le saca La pelota de los pies Es Ventancur Que no se da cuenta Que Gargano Ya la tenía Lo tranca Su propio compañero Hace perder Y lo más rápido Y lo mejor Que ha hecho Torque Han sido las contras Y en esta oportunidad Creo que el cambio de frente Es de Darío Pereira Un cambio de frente Magnífico Ante una pasiva Marca de Peñalol Entre el basquito Aguirre Garay Y otra vez Entre Menoce Y otra vez Sacó VIP Para mirar Un gol del rival Lo vio ahí cercano No presionó Le dieron tiempo Espacio Excelente El control de Nicola Excelente El control Y la definición Al ángulo cruzado Nada puede hacer Lo gana Y lo gana bien Torque 2 a 0 Está atacando Otra vez Peñalol 44 a 40 Va el pelotazo largo Marca Matria Suárez Va a tocar para Allende Y Allende otra vez Para Suárez Y Suárez Para el chileno Está saliendo Torque Que gana 2 a 0 Le va a presionar a Gargano Quiere enganchar Se entra Enganchó Le va a tocarle Para Milano Lo marca Robando la pelota El hombre de Peñalol Y el que va a buscar Otra vez Devuelve una merda Le va quedando a Gargano Que corre Sobre el sector izquierdo Allá va Gargano Contra la Bambi Quiere enganchar A ver si logra sacar el centro La tira contra Larga Va a buscarle arriba Aguirre Garay Lo logra controlar Se quedó con ella El Vasco Lo marcan Lo marcan Y va saliendo Torque Rebota Aguirre Garay Es lateral para Torque Es lateral para Torque Ya tenemos tiempo cumplido La calidad y el respaldo Son en diferencia De Microsonic El técnico Con cambio 7 de buscar Puesto para su camión Mercedes Allá Seguro tiene Allá Más de 80 años Vendiendo Respuesto seguro Teléfono 2902 3131 Se va a realizar Un cambio En Peñalol Informa la rica Rulemanis Es donde todo rueda Mejor siempre Terminó el partido Para el número 14 Nicolás Rossi Ya está en cancha 10 Alejo Cruz Va a relatar 8 minutos más Gutiérrez Y vos cambiás Por yerba libre Chingo Agetiva Tu mate La va sacando afuera Si lo que me dice el bar El bar la demora Claramente Sobre todo en la segunda Vasco Si los dos fueron largos Porque recordemos Que el del penal También fue bastante largo A eso se le suman Que generalmente Cuando se hacen Todos los cambios Ya dan 3 minutos Ya creo que son Yo creo que los 8 minutos También siempre digo lo mismo Ojalá siempre los diera No acá Porque va perdiendo el grande Y entonces Seguramente Es más fácil darlos Está marcando Penal 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 de Aris Mendes Penal de Aris Mendes Vino el álbum Contra el sector derecho Estaba al lado de Armas Penal Terminó marcando Por mano Me parece ¿No? La verdad Mano dice El árbitro de Armas Estaba al lado Los escucho Penal Para Penerol Bueno La verdad Que yo No sé Parece que es mano Yo creí que lo había agarrado Y que cobraba la infracción El árbitro de Armas Vamos a ver La reiteración El lateral mal sacado Por parte del jugador De Peñarol Sí, claro Claro Que le tiene el brazo agarrado ¿No? No, no sé Le tiene el brazo agarrado No sé si el Bar No tiene que revisar esto La mano es clara Pero lo cobra de Armas Directo ¿No? No, lo cobra de Armas Directo El tema de que Para mí están El Bar le puede decir Que hay un agarrón Le agarran el brazo Y le llevan el brazo Sobre la posibilidad De agarrarlo De tocar la pelota Con la mano No, no, no El brazo que le agarra Es el otro Le agarra el brazo derecho Él toca con el brazo izquierdo El izquierdo le agarra El izquierdo lo tiene del otro lado Y él tiene a Núñez de este lado Por eso digo Pero le agarra cruzado El brazo izquierdo Ahora vas a ver la reiteración Le agarra el brazo izquierdo Le agarra el brazo izquierdo Le agarra el brazo izquierdo A ver qué pasa Y lo dramático Que van a hacer estos minutos Le va a pegar Juan Manuel Ramos Juan Manuel Ramos Exactamente Al por número 22 La gente se agarra el brazo izquierdo Momento dramático Le va a pegar Le va a pegar Ramos Llegando a todo el país Y el mundo Bueno Van a quedar 5 minutos El penal casi se lo ataja Gruciaga Fue abajo el penal Contra el palo Pero casi llega Van a hacer 5 minutos dramáticos Donde Peñarol va a tirar Todo lo que tiene Arriba del área de la tercera Peñarol tiene que acostumbrarse A que el penal Lo tienen que patear los 9 Está bien Hizo igual Ramos Le pegó bien Le pegó esquinado Pierna izquierda Palo derecho Gruciaga Que adivinó el palo Y que mandó el manotazo Pero le pasó por abajo Finalmente el balón Los mejores minutos Los vamos a tener seguramente En el final Quedan 3 o 2 Y esperamos a ver Que es lo que pasa Con el final del partido